COMO ESTAN GENTE DE YOUTUBE ESTAMOS AQUI CON UN NUEVO Madre mia primer video del año y yo enfermo COMO ESTAN GENTE DE YOUTUBE ESTAMOS AQUI con un nuevo video para el canal y mira que recuerdos lo que nos vamos a tener el dia de hoy porque estamos en THE FOREST nuevamente y les quiero pedir disculpas porque es el primer video del año y estoy un poquito malo de la garganta todavía tengo tos, gripe, lo que quieran llamar el caso es que estamos aqui con THE FOREST y ya no aguantaba mas tenia que hacer este gameplay porque a que no adivinan que hace dos semanas mas o menos había salido una nueva actualizacion que no le hice mucho caso pero recientemente hace tres dias me di cuenta de que finalmente podemos salvar a nuestro hijo asi es nuestro hijo que luego despues de tantas veces que hemos visto como el avion se hace chorizo y llega un canibal que vamos a hablar luego de eso que no es un canibal el que finalmente se lleva a nuestro hijo para que sepa judas para que carajo pues el dia de hoy vamos a ir por nuestro hijo y vamos a descubrir el primer final que tiene THE FOREST vaya que recuerdos me trae esto y lo siento por mi cara de enfermo pero bueno se recuerdan que hay un sujeto de color rojo que secuestra a nuestro hijo pues como te quedas si te digo que ese tipo que secuestra a nuestro hijo no es un canibal auuu a ver mira sacamos el libro y aqui tenemos unas paginas que son objetos que he encontrado a lo largo de mi travesia y hay uno en especifico que es esta que si se fijan dice cientifico etico osea como que es un cientifico loco y abajo dice artefacto antiguo puede este dispositivo traerte de la muerte osea en pocas palabras que este dispositivo te puede revivir como las esferas del dragón revivian a krillin carajo algo asi osea esta maquina no se que carajo tiene que ver pero segun me han spoileado ustedes mismos pues es una maquina que podemos encontrar adentro de la de la cueva de canibales que vamos a ir a ver en este momento asi que y bueno vamos a ir al gran cañon que en el gran cañon practicamente es donde tenemos que entrar y sumergirnos a la cueva asi que vamos para allá se prepara fernan para matar al conejo lo siento no eres tu soy yo ahi esta y acabamos de darle simplemente porque les quiero enseñar como ha cambiado la cinematica a la hora de matar un conejo agarramos y oh dios mio y le quitamos la piel esto es increible como el juego ha mejorado mucho asi que lo tenemos agarramos la carne y bienvenidos sean señores a la cueva del gran cañon cañon oh my fucking god luego estan esas tablas ahi que estan haciendo como una especie de puente que mas o menos les voy a explicar porque lo he hecho asi la cosa es que ahi al fondo no se si logran ver alla hay un hoyo pues en ese hoyo es la cueva donde tenemos que ir y sumergirnos porque se llega a través del agua para llegar a la cueva final donde tenemos que encontrar todo el desenlace de de forest y encontrar a nuestro hijo que para bajar ahi hay que ir bueno yo busque una guia para buscar para bajar de manera rapida y simplemente hay que ir por los bordes bajar despacito 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 con el peligro de que si te caes te haces chorizo el problema es es que es tan pero tan ah por dios ay como salta no puede ser vinieron los homunculos oh dios mio fernas no me van a dar ni siquiera tiempo el problema es que todo que le pasa ya empieza el fail no putos homunculos quiero ver que vengan de nuevo carajo muy bien les voy a explicar en lo que nos quedamos cuando de la nada aparecio el homunculo y nos mato carajo el caso es que si se fijan ahi hay un hoyo que pueden ver que es donde nos tenemos que sumergir porque ahi hay agua aqui no se ve pero cuando nos acercamos hay agua entonces que pasa que si yo con este puente me voy hasta alla y del ultimo del ultimo pedazo de madera salto hacia alla abajo caigo directamente en el agua lo que hace que como no caigo en el piso me sumerro en el agua y sobrevivimos y asi de facil pues bajamos todo el gran cañon un poquito de rezar hacia nuestros ancestros oh señora tortuga se que estas ahi ayúdame con este salto de fe ahi esta muchas gracias ahi esta perfecto y señores a la cuenta de tres uno dos dos y no me vayas a fallar no me vayas a fallar no enfrente de todos mis suscriptores ahora muy bien vamos a llegar al agua espero llegar oh oh my god del segundo uuugh por fin por fin lo hemos logrado estamos dentro del gran cañon ahi madre mia esta enfermedad no me va a dejar hacer bien el gameplay el caso es que uuихa Mira ese gordo madre mia ese nunca lo habia visto ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a este gordo? Perfecto, aquí está la cueva, la pueden ver Es esa que está aquí en el agua, o sea, es esta Y luego de aquí hay que hacer otro gran lapso Que este lapso yo ya lo hice porque no quería que saliera ningún fail de aquí en adelante Así que lo voy a adelantar, voy a cruzar toda esta cueva para que no se lo traguen Y vamos a llegar a la puerta principal Y ahí en adelante realmente es que empieza el gameplay Porque como yo soy tonto, siempre me tardo en hacer las cosas Así que, señor director Por favor, póngame esto rápido, por favor Y señores, bienvenidos sean al final de The Forest Justo después de abrir esta puerta, ya no sé qué carajos va a pasar No me he querido spoilear, aparte de las cosas que he leído en los comentarios Pero no las he visto, así que Señores, es un gusto compartir con ustedes el final Y vamos para allá Muy bien gente, disculpen que me tuve que ir a cambiar de camisa Porque tenía un calor con la otra que no era normal Así que hoy sí, vamos a ver Vamos a entrar con la katana directamente Por si no sé si algo malo nos va a salir ahí Así que Vamos A ver ¿Qué va a pasar? Esa es la tarjeta La tarjeta magnética o la llave Como le quieran llamar Como le quieran llamar Tenemos un taladro Tenemos un taladro Una soga Evidentemente para subir Y tenemos aquí Ay no puede ser pintura roja Oh por dios pintura roja No sé si les dije que el tipo al inicio que se roba a nuestro hijo Está pintado de rojo Porque eso hace que los caníbales lo vean como un dios O le tienen miedo Que se yo Así que mira lo que pasa Porque no es la primera vez que he encontrado esta pintura en el mundo Mira esto Oh my god O sea me pinto yo de rojo Y no sé O sea yo no sé si esto me va a ayudar a que los caníbales no me ataquen O algo Pero Vamos a ver Vamos a subir Oh por dios ya Dos años Dos años de jugar este juego Y va a ser primera vez que vamos a encontrar el final ¿Qué es esto? Oh medicina Perfecto Huesos No sé para qué me van a servir los huesos Creo que puedo hacer armadura con ellos Pero Lo que más me importa ahorita es la medicina Que tengo tres O sea Tres oportunidades de curarme Por si me sale un caníbal Un homúnculo O algo Y me quiere matar Así que A ver No quiero hacer muchos cortes Porque quiero que todo lo que veamos Lo veamos por primera vez Es primera vez que yo lo veo Así que No sé que carajos vamos a encontrar aquí Y me disculpo por mi voz Porque no es la mejor Desgraciadamente este año empecé enfermo O sea No es lo que yo hubiera querido Pero es lo que hay Así que bien Vamos a seguir O sea Tengo tantas ganas de hacerlo corriendo Bueno aquí hay que tirarse Oh Oh my god Que no haga ruido A ver No hagas ruido Hay que ir un poquito despacio Es que este tipo O sea Ahorita no voy corriendo Pero así va Normalmente así va A ver Efecti What? Efectivamente Esto no lo han construido los caníbales O al menos que los caníbales Sean una especie de De seres inteligentes Que hasta el momento No habíamos dado cuenta De que son Seres capaces de mucho ¿Qué es esto? Una niña Una niña Que sepa Judas Quien es O sea Si te fijas Aquí hay como Hay como herramientas Que nos dicen Que alguien ya pasó Por aquí O sea Que no somos La primera persona Que ha llegado Hasta esta instancia O sea Me atrevería a pensar Que el tipo O sea Si hay pintura roja Esto quiere decir Que el tipo de rojo Que se lleva A nuestro hijo Ha caminado Por estos pasillos ¿Qué es esto? Un juguete No me digas Que aquí estuvo Mi hijo Oh por Dios Una cuchara Si, si Es como una Minivasa secreta De un niño Aunque no sé Por qué tiene florcita O sea Sería de una niña Será de la niña Que acabamos de ver En el retrato Y dice Mickey Mickey dice mentira Mickey dice mentira Un montón de juguetes Y no sé Quien carajos Es Mickey Ay Dios mío Siento que algo Algo malo va a pasar aquí Estamos descubriendo O sea Yo no sé Si de Forrest O sea La única historia Puta gripe La única historia Que tenía de Forrest Era que se llevaban A nuestro hijo Y más nada O sea Había que sobrevivir Y hasta ahí Y hasta Hasta esta actualización Que salió Hace poco Más de dos semanas Por primera vez Estamos encontrando Cosas que realmente Tienen que ver Con la historia O sea No sé Que carajos Está pasando aquí Pero este es un montón De De camas De hospital De niños Esto es lo que más Me da miedo O sea Es de niños Todas las decoraciones Que hay aquí Son niños O sea Siento una sensación Al mismo tiempo De que no hay acción Porque no hemos visto Caníbales Más del primer homúnculo Que me botó En el cañón Más allá de eso Un feto ¿Cómo me asustas? Cabrón No me digas Que aquí Aquí hay caníbales Solo hay fetos Oh Dios mío Y con lo asqueroso Ah No, 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 no Espero que no hayas Gritado Y estés llamando A A tus Oh A tus amigos ¿Qué es esto? No lo puedo creer Es que son habitaciones Son habitaciones Como de gente O sea Habitación observatoria Número B ¿Será que estaba Experimentando Con caníbales? O sea Es una base De científicos Que experimentan Con caníbales Este es Habitación De observación Número D O sea Como que está Oh Ese es un homúnculo Ay no Ay no Este es un homúnculo Pero muerto ¿No? A ver No me digas Que aquí hay homúnculos De los grandes Porque me estoy Surrando Con que ya me cuesta Vencer a un homúnculo Grande Ay no Oh si Es un homúnculo Grande Ay yo no quería Hacer esto Pero tengo que Pelear con todo Lo que tengo A ver Tengo dinamita Tengo dinamita Vamos a encender La dinamita Y yo no estoy seguro Si con la dinamita Lo pudimos explotar De a una Vamos a tratar De hacerlo bien Lo que hay que tener cuidado Es que no nos vayan a salir Es que no nos vayan a salir Más homúnculos Oh dios mío Es que Dan Asco O sea Ahorita dan asco Como yo doy ¿Qué es esto? Observatorio Habitación Número H Menos mal Que este homúnculo No me lo encontré Allá afuera Porque me hubiera dado Cosa Y mira Tiene ojos Tiene ojos Oh dios mío ¿Qué es esto? Propiedad De Megan ¿Quién será Megan? ¿Será Megan La La niña Que hemos encontrado Un montón de cosas De ella aquí O sea Solo eso se me ocurre Porque no hay más O sea ¿Qué grande es esto? O sea Yo pensé Que íbamos a ir directo Al grano Y íbamos a encontrar A nuestro hijo Pero al parecer A ver Encontramos flores Serán de Megan O sea Hecho por Megan Cross Megan Cross O sea Cada vez nos están dando Más pistas De quién es la niña O sea Intuyo yo De que todo lo que Estamos encontrando Es de la niña ¿No? Porque Solo está la niña Hasta el momento El niño Que es mi hijo Y el tipo científico Digo yo Que es el científico Que se viste de rojo Oh my god ¿Qué está pasando aquí? El que se viste de rojo Que se llevó a nuestro hijo A ver No sé Oh Son diapositivas A ver Sí, sí Es una presentación De diapositivas De la empresa Sahara Sí, Sahara A ver Medicina de la longevidad A ver ¿Qué dice? Sujeto 37B 12 Sujeto 82C6 Edad 6 años No No me lo creo 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 Me están diciendo Que los homúnculos En realidad Son niños Experimentan Con niños Y seguramente Se llevaron a mi hijo Para experimentar Con él Cada vez Esto me da Más mala espina ¿Qué pasa? ¿Qué? Ah no Pero no me hace nada ¿Qué pasa? ¿Me vas a pegar o no? Me huye Oh Me huye Porque tengo la pintura roja Oh Pues Esto cumple la hipótesis De que vestidos de color rojo Nos tienen miedo O no sé Si nos tendrán miedo O es que nos rinden Pleitesía Es decir Que Somos como superiores Para ellos Me va a atacar Me vas a pegar Me vas a pegar Que si me das un Si me pegas Te rompo Todo lo que se llama cara Si mira Se inca Sería una especie De dios O algo así Oh my god Oh my god ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No Esta es la máquina La máquina Que resucita a los muertos Si, si Ahí están los planos Oh Por dios ¿Qué es esto? A ver ¿Será que puedo abrir esto? ¿O no lo puedo abrir? Si lo Si lo puedo abrir Hay alguien Oh No 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 ¿Será mi hijo? No 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 Me lo puedo creer Oye Pero tranquilo Viejo Parece como que le estoy Queabrando el cuello Ay Dios mío Quisiera tener Quisiera tener Mi voz normal Para poder comentar esto Bien O no sé Por lo menos Ay no Está mu... No Yo sabía ¿Está muerto? ¿O no está muerto? ¿Está muerto? ¿O no está muerto? Ya no sé Ya no sé ¿Qué carajo Está pasando aquí? Timmy Ay Dios mío Todavía le pongo Su juguete Por Dios Timmy Creo que se llama Timmy ¿No? No No puedo creer Maldito cabrón El que mató A mi hijo Bueno ¿Qué está pasando aquí? Que acaba de cambiar La música De música triste A música de alegría Entiendo Lo vamos a revivir Con la máquina Lo vamos a revivir Con la máquina Que revive a los muertos Que les dije yo Que les dije yo Se los dije Antes Se los dije Antes de entrar Necesito un sujeto De experimentación Si, si O sea Necesito un sujeto De experimento Para ponerlo ahí Matarlo Y revivir a nuestro hijo Oh por Dios Pero que sánico Está esto Pero como es mi hijo Y lo quiero mucho Lo voy a hacer No te preocupes Timmy No te preocupes Que por ti Voy hasta el fin Del mundo Vamos a ver Vamos a buscar A ese A esa cosa Que necesitamos A ver Dice A ver Para el segundo Artefacto O sea que hay dos Máquinas Hay dos Máquinas Que reviven A los muertos Que es esto Que no puedo abrir Por acá Perfecto Wow Mira Son pisadas Son pisadas No son mías No son mías No me mates Estoy vestido Del rojo Cabrón Si, si Así es Con permisito Con permisito Dijo Monchito Y se fue a tomar Un cafecito No me vayas a hacer nada Que simplemente estoy siguiendo Las huellas Perfecto Y será que estas huellas Serán de Oh Mira, mira, mira Si ven que a veces Hago reacciones raras Con mi, con mi cara Es porque se me acaban de venir Un montón de hipótesis Un montón de sugerencias De lo que pudo haber pasado Pero no sé Si es lo correcto O si mi mente estúpida Está pensando en En cosas sin sentido A ver Seguimos las huellas Igualmente le voy a decir Mi hipótesis Porque si resulta ser cierta Me voy a considerar Todo en Sherlock Holmes A ver Que no tengo la voz Para hacer todas Mis voces Carajo A ver Que es What? Pero que es esto Llegamos al futuro O que carajo Y sigue las huellas Sigue las huellas No me digas que vamos a encontrar A los que yo creo Que vamos a encontrar A ver Le voy a decir mi hipótesis Mi hipótesis es Ven, ven que necesito Un sujeto de prueba Para poder resucitar A mi hijo O sea, necesito A alguien Intuyo yo que vivo Para resucitar A alguien muerto Entonces Intuyo Que el tipo de Vestido de rojo Que secuestro A mi hijo Al final y al cabo Necesitaba a mi hijo Para asesinarlo El muy desgraciado Y poder revivir A alguien más Y ese alguien más Podría ser la niña La tal Megan Fox Megan ¿Qué estoy hablando? Dios mío Me van a pensar Que soy un pervertido A Megan Cross Que es la tipa Que hemos encontrado Con los dibujos A la niña Que posiblemente Fuera la hija Del tipo de rojo Y la necesitaba revivir No sé si es mi vista La que me falla Pero ahí hay algo Ay Dios mío Ay Es la niña A ver Necesito tomar agua A ver Esta no me la creo Es la niña Sí, sí Ahí están las pisadas A ver De esta niña No me fío nada De esta niña No me fío nada Voy a llevar la pistola De bengala Niña No me vayas a hacer nada Te juro que si me haces algo Te rompo la cara Ya no estoy manejando yo Está jugando Con un avión De juguete Ay no No me digas Que le vas a hacer Como que eres El exorcista Ay Está enferma O que carajo Hola Hola Yo qué Oh, eso no me está gustando No me señales Con el dedo Ay Dios mío No me digas Que sigues enferma Pero 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 What the fuck Pero ¿Qué pero? Ay Dios mío ¿Pero qué es esto? Oh my God ¿Qué está pasando aquí niña? Bueno Estoy seguro Que no es una niña Oh ya me muevo Ya me muevo yo No me digas Que tengo que pelear Con esto Oh por Dios Necesito ponerme A ver, a ver, a ver Necesito quemarlo No No, no me mates No me mates Por favor No me mates No me mates No me mates No me mates ¿Qué está? Perfecto ¿Qué está? Oh por Dios Pero que estúpida Y lo peor es que si pierdo Voy a tener que reiniciar todo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oh por Dios, no, 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 no Oh no, 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 no Oh por Dios, necesito esto Estoy sudando, muere Explota, 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 explota Ahí está Muere 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 no me digas que ya murió muere esta viva ahi esta muere a ver necesito ahora los cocteles molotov aunque no crean me da un poquito de miedo porque osea el miedo es a que pierda ahi esta perra estupida sufre sufre por tu culpa mi hijo ha muerto por tu culpa por tu culpa mi hijo esta muerto dios mio pero no se muere muere perra muere perra muere muere 6 horas después dios muere muere no he logrado no he logrado acabamos de asesinar al homunculo bueno en realidad era la niña ahi esta la niña ay oh 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 my god oh my god la llevo en los brazos hoy me la vas a pagar de una vez por todas megan cross a ver lo que voy a intentar hacer y creo que es lo que el juego me esta diciendo como llevo la niña en brazos lo que tengo que hacer es ponerla a ella osea en la maquina de la muerte para revivir a mi hijo aunque realmente no se si va a funcionar porque en teoría y esa es mi teoría deberia estar viva osea que sentido osea como vas a revivir a un muerto a través de otro cuerpo muerto osea no tiene logica porque si fuera asi osea fuera el mejor invento de todo el mundo porque dime si quisiera revivir a un muerto simplemente necesitas a otro muerto y ya esta lo cual dudo mucho de que sea asi no a ver sigo vestido de rojo para que los los canibales no me hagan nada a ver hola hola que paso que paso a gruñirle a otro estupido digo digo a gruñirle a otra persona no es que yo me crea estupido no te preocupes hijo no te preocupes te voy a revivir a ver a ver no me digas que ay que fea no me digas que va a funcionar vamos funciona a que se llama ves a eso me referia viste que ahora dice live sample required es decir que necesito un sujeto de prueba vivo no muerto no me pudeis haber dicho eso antes a ver necesitamos algo ooooooooo el tipo de el sujeto de rojo esta muerto según lo que veo esta muerto con crayolas y quien usa crayolas violas obviamente los niños y que niño que niña diabólica lo puede haber matado megan o sea que la propia hija asesinado por la propia hija mira que ironía por dios como no lo había visto antes diez minutos te juro que volvido de donde donde peleé con 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 megan me fui hasta allá casi que regresaba hasta hasta el inicio y no me había dado cuenta que la niña había soltado una llave que creo que es para esto no muy bien vamos a ver hacia dónde nos lleva esto y una vez por todas y acabar con esto dice según el rotulo que dice ahí dice que este es el camino para la segunda máquina la segunda máquina de que para revivir a los muertos o qué carajo sólo espero no encontrarme con más homúnculos porque la voy a pasar mal porque ya no tengo medicina anote como no tengo dos medicinas tengo chocolates que me lo voy a comer ahorita con un par de berris pues para inflar un poquito el estómago y vamos a ver bueno que hay una cueva y aquí que será bueno aquí está cerrado así que supongo que tengo que entrar a la cueva que está aquí así que vámonos hacia dentro perfecto mucho mucho más tarde bueno gente si les soy sincero me perdí o sea ahorita ya llegué a un lugar pero no sé cómo carajos llegué o sea me perdí de vuelta en la cueva seguir dando vueltas hasta que llegué aquí y intuyo que es aquí porque está esto o sea algo que no es normal pero si me preguntan no sé cómo di aquí o sea llegué de oh my god llegué de pura coincidencia porque no entendí pero no importa porque la cosa es que ya llegamos no me digas que necesito una tarjeta para entrar aquí porque te rompo todo el hocico gracias gracias un ascensor que no sé para qué me va a servir oh por dios por fin vamos a llegar donde sea donde tengamos que llegar wow la nieve más vistas que si eres un poco sé si le tienes miedo a las alturas como se llama esta fobia que le tiene miedos a miedos a las alturas claustrofobia no claustrofobia no claustrofobia es miedo a los lugares cerrados pero tiene tiene un nombre que ahorita se me ha ido pero yo padezco un poquito de esa cosa pero bueno vamos a ver llegamos al final como a un puesto de mando de control igual que es esto parece una piedra gigante un barco una piedra gigante un barco y aquí hay revista por favor cuánto daría ahorita por una revista por no te imaginas tirarte un buen pajazo ahorita que estoy diciendo que estoy diciendo por dios verdad concéntrate ya todo esto mi hijo mi hijo ya lo deje demasiado atrás que hay un botón para tocar y activa activar que un radar con un avión será el avión será el avión mío que está destruido en el bosque o será un nuevo avión porque no veo que se mueva no o sea no creo que esté en movimiento pero bueno vamos a activar esto a ver qué pasa lo siento o no está volteando a ver el radar significa que será un avión de verdad no creo creo que es el avión de nosotros el que está ya destrozado en el bosque pero no sé a ver sigo pintado de rojo actívalo pues ahora oh my god o sea que hicieron la piedra es una piedra con poderes electromagnéticos no no me digas no no sé por qué me pongo feliz pero es que esto esto le da mucho sentido no sé si ustedes lo llegan a entender pero este le da mucho sentido a la historia significa que nuestro accidente el accidente de mi hijo y todos los pasajeros del avión que me hicieron quedar en la isla no fue un accidente un año después o dios mío un año después que no no fue un accidente y lo provocó a propósito el hombre de rojo para poderse llevar a mi hijo o sea todo eso me lo estoy inventando ahorita ahorita tengo una una fumada de la buena es mi hijo pero qué le pasa estoy en un programa de televisión porque vieron mi hijo me gusta un poco como que creo que quedó con con epilepsia hola cómo estás amigo hoy en este niño no está bien este niño no está bien como que tiene un tic a un libro un libro que se llama rescate a ver no cancele pero es un libro que se llama rescatado o rescate algo así o sea que yo termine escribiendo un libro de mis hazaña de cuando estuve cautivo en la isla y ahorita qué pasa creo que le está pidiendo la gente que me pare para hacer una demostración de algo quiere que me pare quiere que me pare si o no si está bien me voy a parar se aplauden mi hijo tiene un tic mi hijo tiene un tic no ven que hace así algo tiene a ver qué es esto una entiendo entiendo quieren que les haga una demostración de cómo aprendí a atalar árboles ahí estamos estamos logrando pero que bien y ahora es ahora es el momento cuando me vuelvo loco porque recuerdo mi locura y empiezo a matar a todos qué pasa no no timmy no se va a transformar se va a transformar modo creativo desbloqueado no me la puedo creer ser revivido por la máquina de la muerte al final te mete como un virus o sea a mi hijo le estaba pasando lo mismo que le estaba pasando a megan cross o sea se va a transformar en esa araña gigante ay papá ay mamá a ver mi resumen y conclusión es la siguiente yo y mi hijo timmy vamos llegando a la isla en un avión que es destruido por accidente no por accidente no fue provocado con la segunda máquina artificial que era esa piedra alguien causó que se era nuestro avión porque necesitaba a un ser humano vivo de preferencia a un niño para llevarlo a la primera máquina que era la máquina que revivía a los muertos para revivir a una niña esa niña era megan cross quien era el padre de esa niña era el hombre de rojo que secuestra a nuestro hijo timmy al inicio del juego que este tipo fue el que ocasionó el accidente que no era un accidente él fue el que activó la máquina para que el avión se destruyera y pudiera conseguir una persona viva este tipo fue asesinado por su propia hija como no se los detalles por eso vemos que está muerto con unas crayolas clavadas en el cráneo por consiguiente nosotros al vernos en la isla buscando nuestro hijo nos vemos obligados a sobrevivir a cazar a investigar dónde está nuestro hijo y cuando nos damos cuenta de todo lo anteriormente dicho caemos en un círculo vicioso que significa necesitamos la vida de alguien vivo para poder revivir a nuestro hijo y que necesitamos hacer hacer lo mismo que hizo el hombre anterior activar la máquina derrumbar un avión secuestrar a un niño y revivir a nuestro hijo el círculo se repite oh por dios que masturbación mental agarrenme porque me acabo de hacer me acabo de marcar un sherlock holmes increíble está de acuerdo conmigo dame un pulgar arriba si has estado conmigo en esta serie de hace más de dos años o por lo menos si te ha entretenido regálame un pulgar arriba ya sabes que es totalmente gratis no te cuesta absolutamente nada así como no es también gratis suscribirse a este hermoso canal yo me despido soy fernan flo feliz año que la empiecen bien que la rompan que cumplan todas sus metas yo primero me tengo que curar de esta voz porque no la tengo del toque o no sé cómo me la escucharan ustedes pero yo no me siento totalmente bien y nos vemos hasta la próxima chao tú ¡Suscríbete al canal!